¡Suscríbete al canal! 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 Voy a probar en Saint-Denis. Si robo aquí, dejo el vídeo. Porque sería... Muy interesante. Entonces, voy a... Ahí estamos. Voy a ir al sastre. Esta vez voy a robar un sastre. Una tienda ropa. Y hacia allá vamos, venga. Espero que os esté gustando el vídeo. La verdad, ahora la acabo de liar un poco. Porque me han pillado. Pero he matado a los policías. Se han escapado. Ahora creo que yo no voy a poder entrar en Roads. Y... Ojo. Pensaba que se podía saltar. No, 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 no. Que aquí creo que hay codrilos y me comen. O caimanes. Como queráis decir. Este hombre no te voy a hacer nada. Creo que ya voy a empezar a llegar a Saint-Denis. ¡Uh! Sí, ya estoy llegando. Esta misión sí que va a ser peligrosa. No sé cómo voy a escapar. Pero espero. Esto lo que voy a hacer ahora va a ser muy peligroso. Espino... Que no me maten. Con todo el dinero que voy a conseguir. Como me maten. Va a ser muy triste. Pero esta vez no me voy a poner la capucha. Porque luego para quitármela me va... Me cuesta un rato. O sea, me voy a poner el pañuelo y punto. No, no quiero un folleto. A mí qué mal me da eso. Señor. Ahí estamos al lado de la tienda ya. Ya me he llegado. Un mendigo. Si le tengo que hacer algo sería robarle el dinero. Venga, hombre. A ver. Te doy 25 centavos, ¿vale? Si ya... Aceptar. Vale. ¡Oh! Gracias. Hasta luego, Lucas. Vale, me voy. Y voy a empezar ya... A ver hasta por dónde... Por dónde subo. Ah, por ahí. Pues... ¡Eh! Las armas del caballo. Las voy a coger. Que siempre son muy... Muy buenas. Cojo la escopeta. Uy. Y el rifle no lo puedo coger nada. Vale. Lo cojo. Voy a coger mi hacha. Siempre de lo principal. Y caballo, tú quédate aquí porque cuando baje... Voy a quitar ya el mapa. No, luego me voy a marear. Estoy preparado. He aprendido mucho. Y a ver si lo consigo... De manera profesional. Le abrí. ¿Qué le he hecho eso? No sé por... ¿Por dónde es? La verdad no... No sé por dónde. O vale. Es por aquí. Voy a esperar a que... Diente cerrarse la puerta. Ostras. Pensaba que eran personas ahí. No sé. No sé si se va a cerrar la puerta, pero... Vale. Vale. Se ha cerrado la puerta. Es hora de... Atracar al hombre. Dame el dinero. Rápido. Rápido. Por favor. No, 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 no. Miran todos los policías que estaban rodeando la tienda. Me cago en. Tome el caballo aquí. Corre, caballo. Caballo tonto. ¿En serio, tío? No puede ser. Sube, sube, caballo, sube. Vale. Vale. Ese también está buscando. Sospecha algo. Vale. Mierda. Ahí hay otro. Ese me pasa por no mirar. No, no disparéis a mi caballo. Eso sí que no. Que me lo acabo de comprar. Luego creo que si te lo matan ya no... Te quedas sin caballo. Dios, 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 Dios. Está ocurriendo lo que no tenía que ocurrir. Por el otro lado, por el otro lado. ¿Qué? ¿Cómo han pillado? Aquel tío exagerado me ha visto. Voy a ir por aquí. Que de momento no veo policías. Vale, sí. Hay uno. Voy a ir un poquito más despacito. Dos. Hay dos. Dos, tío. No. Pero corre. Oye, mi caballo es que está tonto o qué. No lo meto. Y vienen dos. Quita. Quita, tonto. Y tú también. Madre mía. ¿Cómo se ha llevado? Creo que va a morir mi caballo. O me estoy esperando. Corre por aquí. Uf. Creo que no voy a escapar de aquí. Pero ¿para qué se ponen tan agresivos cuando suelen rodar una tienda? Esto no pasa en la vida real ya. Corre, viejo. Corre, caballo. Mi caballo ya tiene un tiro. Si lo estáis viendo. Ahí en su culo. Creo que voy a tener que irme a robar a otro lado. Vale, ese ya no me va a seguir. Por mucho que quiera. Me voy a tener que bajar del caballo y escaparme. Ok. Me muerto. Ay, he fallado el caballo. Uf, me dio que chocar con la policía. Y sacada. No me puedo chocar. Me dejaron a mi caballo, hombre. Saúl. Creo que vamos a estar así más de medio que yo. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, me voy a intentar escapar. ¿Te imaginas ahora que viene un cocodrilo al rescate? ¿Os imagináis eso? ¿Sería? Vale, creo que me estoy escapando. Me estoy escapando de Saint Denis. Me voy a meter por el bosque. Bueno, por esta zona de aquí. Y vienen policías por allí también. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Ojo. ¿Por aquí? Corre cabellito. Creo que hay un cocodrilo. Creo que hay un cocodrilo. Pues venga. Corre cabellito. Viene por allí. Viene por allí. Viene por allí. Voy a tener que pasar el agua. No, hay cocodrilos. Me da mucho drama los cocodrilos. Había uno ahí. Me marcaba como depredador. Y hemos robado. Hemos robado. La tienda. Bueno, tengo poquísimo dinero. Por eso robo. Hemos robado la tienda de Saint Denis. Ahora no creo que me deje entrar en Saint Denis. Voy a ver. No me deja ni en Rhodes ni en Saint Denis. Tengo las dos liadas. Y, madre mía. Acabamos de robar una tienda de Saint Denis. Es impresionante, chaval. Vale. Lo he hecho bastante bien. Y, pues, a ver. Vamos a intentar ahora, la última ya del vídeo. Robar una tienda. ¿Esta tienda mismo? Sí. Esta tienda. Y, espera. Voy a acampar. A ver si puedo hacer viaje rápido. Para no perder tanto. Esto es un toro. Es un buey. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Ah! Vale. Tú te lo has buscado, buey. Buey. Tú también te lo has buscado. No, no vengas. No vengas. Porque te disparo. ¡Ah! ¡Corre, mamón! A ver si vienes ahora. Vale. Voy a hacer el campamento. No me deja, ¿vale? Solo me puedo en la naturaleza. Pues voy a ir yendo. Y mientras voy en la naturaleza. Cuando pase de esto y de este sitio. Voy a ir en el campamento. No, 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 no. No me dispares. Ya me están disparando. Esto no es normal. Cuando yo no he hecho nada, solo he pasado por delante de él. ¿Cómo que te estoy en el estilo de investigar? Al final, las ideas acaban pasando. Se acaban pasando mal todo. Pero que vienen hasta los que trabajan en... ¡Madre mía, Dios! Vale, aquel ha muerto desangrado. O va a morir desangrado. Uf, creo que vamos a tener que pasar por St. Denis. O por Rhodes. Rhodes, creo que Rhodes. Me voy a ir. Sí, es Rhodes. Va a haber policías intentando, buscándome. Tengo 195 de recompensa. Vale, en la taberna hay un policía. Voy a intentar escaquearme. Voy a intentar rodear todo esto. Ya está. Ya está. Esto era Rhodes. Bueno, bien. Tranquilo, porque al final... Luego me cambiaré también de ropa. Es muy importante eso. Siempre cambiados de ropa donde no... Por ejemplo, vais a robar a una tienda de St. Denis. Y tenéis que ir con una ropa nueva que no la hayáis utilizado nunca para robarlo y que no te conozcan. Porque si vas siempre con la misma ropa, al final te van a conocer. Eso es lo que hago yo. Esta ropa es la primera vez que la utilizo en St. Denis. Pero las cosas... Al final... Luego ya no la puedes utilizar en St. Denis porque te pillarían. No voy a ayudar a ese hombre. Me da igual lo que se haría. Me barcaría en el minimapa, si lo veis. Yo creo que ya está fundido. O sea, vamos a intentar parar por aquí. A ver si me deja. Espero. Sí, me deja. Bueno, pues voy a intentar hacer viaje rápido. A ver si me deja. Hacia Valentine. Y si puedo llegar de noche... Sería mejor porque no hay tanta gente por la calle. Valle botas. No sé. Vale, sí. Viaja rápido. Ah, bueno. Tenemos muchos sitios para ir. Sí. A robar. Pero voy a elegir Valentine. Aquí. Vale. Ya está. Vamos a ver. Yo ya me acabo la historia. Por eso hago estas cosas. Si no, no las hubiese hecho. Es la primera. Hace poco que aprendo a robar. Y... Pues ahora vamos a esperar un momento a que llegue nuestro personaje. Y a ver si podemos robar. Bien y con calma y tranquilidad que creo que me voy a escapar en Valentine. Espero porque en Saint-Denis, madre mía, la policía venían como locos a matarme. Y no sé qué voy a robar. Voy a intentar robar... Uy, la tienda está cerrada. Deja el caballo ya, hombre. Qué lindo. A ver qué tenemos. Pues me voy a coger mi rifle. Que está guay. Y... Me voy a coger... Ahí está. Venga. Y ya sé lo que voy a robar. Va a ser el médico. Creo. Esto vamos a robar el médico. Hola, médico. Voy a abrir la puerta. Aunque me van a ver porque son cristales, la verdad. Hola, ¿me conoces? Venga, vete abriendo la caja, rápido. No hace falta de que la abra usted. Ya la abro yo. Yo soy muy amable con la gente. Por lo que estáis viendo. ¿Cuánto? ¿29 dólares? ¡29 dólares, chaval! ¡29 dólares que me llevo así porque sí! ¡Vamos! A ver, yo en sí quería robar la tienda. No, al banco no. No, 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 no. Corre. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Hasta luego. Vale, a mí ya. Creo que ya no me van a coger. Ya va muy mal. Mira, ya me voy a salir del punto justo cuando ha empezado a buscarme la policía. Me ha dado tiempo. Me voy por aquí, por las vías. Espero que me atropelle el tren. Me acabo de ir en un buen pastizal ahora mismo. Voy a quitar esta marca ya porque me acabo de dar cuenta de que la tienda estaba cerrada. Entonces, todas las tiendas se han cerrado. Y bueno, pues cuando se me quite el cartel de Se Busca, voy a despedirme y voy a acabar el vídeo que ya va a acabar. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis divertido, divertidio, que os hayáis divertido. Ha sido un poquito emocionante, la verdad. Y espero que le deis a like, que os suscribáis. Entonces, agur. ¡Suscríbete al canal! Gracias.